La Almazara Municipal de Agüemes comienza el próximo lunes 24 de septiembre, la campaña 2018-2019 de recogida aceituna para la producción del aceite de oliva virgen extra Cacerío Temizas. El Ayuntamiento de la Villa Agüemes pone exposición un año más de los olivareros y olivareras en la Almazara Cacerío Temizas. Como años anteriores, se recogerán aceitunas de agricultores residentes en el municipio o de aquellos que sus olivos estén plantados en el término municipal. Las recepciones de las aceitunas se realizarán semanalmente los lunes y martes en horario de 8 a 10 y media de la mañana, previa autorización y cita previa por parte de la Almazara. Las aceitunas deben estar sanas y libres de impurezas, hojas, ramas, piedras, etc., en su punto óptimo de maduración y recolectadas el día anterior a su entrada en la Almazara. Es condición indispensable traer el cuaderno de campo debidamente actualizado con los últimos tratamientos fitosanitarios realizados. A principios de año, los olivareros podrán retirar el aceite de oliva previamente envasada. Todas aquellas personas que deseen llevar aceitunas para la elaboración de su aceite de oliva deben de ponerse en contacto previamente con la Consejería de Desarrollo Rural, ya sea personándose directamente en la oficina en la calle Barbusano número 16 o llamando al teléfono 928-78-9980 en extensiones 221 y 222. La compañía Titiritran Teatro pondrá en escena el próximo domingo 23 de septiembre el espectáculo familiar Arturo y Clementina. La obra, que tendrá lugar a 11 de la mañana en el Teatro Cruce de Culturas del Cruz Arinaga, relata la historia de dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. Al casarse Clementina soñaba con una vida llena de aventuras, pero Arturo le proporcionó una tranquila y sin sorpresas. Este espectáculo se incluye en la promoción de la Consejería de Cultura al Ayuntamiento de Agüímez para el periodo de septiembre de 2018 a enero de 2019 en el marco de colaboración con el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales Platea. La compañía Titiritran Teatro trata en Arturo y Clementina un importante tema calado social, la violencia psicológica a partir de los cuentos de Adela Turín escritos en la década de los 70 que tenían como objetivo principal construir un mundo mejor, más igualitario, libre de estereotipos sexistas y discriminación. La obra dirigida a un público a partir de los tres años recibió el premio especial en FETEN 2016 de Gejón por la sensibilidad al abordar el tema de la violencia psicológica y por su puesta en escena músico-teatral a seis manos, además de la mención de honor de la Feria Teatro en el Sur 2016 de Palma del Río Córdoba. Las entradas para la representación familiar de Titiritran Teatro al precio de seis euros se pueden adquirir en la plataforma web www.entres.es y en las casas de la cultura de Agüímez, Cruz Arinaga y Arinaga. Ayer jueves 3 de septiembre tuvo lugar en el Salón de Actos del IES Joaquín Artiles de Agüímez Casco la presentación del bachillerato semipresencial nocturno para personas adultas, una oferta educativa que permite al alumnado prepararse para estudios universitarios o ciclos formativos superiores, así como el acceso a determinadas oposiciones y trabajos en los que el título de bachillerato sea imprescindible, además de ampliar, actualizar y mejorar conocimientos. Llevamos años trabajando por un proyecto para facilitar la asistencia a clases o en caso de que no haya asistencia, seguimiento a través de las aulas virtuales y también facilitando un horario donde las clases presenciales sean solo de lunes a jueves que está permitiendo que los alumnos se sientan como más integrados y que también dispongan de tiempo para sus asuntos personales, laborales o de otra índole. El IES Joaquín Artiles es el único centro educativo que ofrece para toda la zona sureste y sur de la isla el bachillerato completo en este modelo enseñanza, con clases presenciales de lunes a jueves entre las 5 y media y las 6 y cuarto de la tarde hasta las 10 o 10 y media de la noche, según el caso. Gracias. 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 Gracias.